Otto, muy buenos días, gracias por toda la información y continuamos con lo mismo, porque ayer vivimos una noche de tragedia aquí en la Ciudad de México al colapsar la línea 12 del metro, van más de 23 muertos y más de 70 heridos que están hospitalizados, de verdad una tragedia terrible de dimensiones que se comparan con un terremoto, con el terremoto que vivimos en 2017, nuestro compañero Sergio Sepúlveda está ahí, en el lugar de los hechos, Sergio te saludamos. Hola querida Anet, familia Venga la Alegría, me encantaría decir buenos días, pero este día no es así, nos despertamos, nos fuimos a acostar primero con una tragedia y nos levantamos con esta imagen, lo pueden ver exactamente para la pantalla de Venga la Alegría, estamos exactamente en la avenida Tláhuac, a mi espalda están los dos vagones que ayer colapsaron entre las estaciones Olivos y Tezonco, fue alrededor de las 10, 10 y 25 a la noche, cuando una trave, de acuerdo al reporte de las autoridades, una trave dio de sí y fue cuando colapsó, aparentemente adentro de los vagones que venían llenos a pesar de la hora, repito alrededor de las 10, 30 de la noche, alrededor de 50 personas viajaban en estos dos vagones que ustedes están observando, pasados algunos minutos, de acuerdo a algunos sobrevivientes, las personas que quedaron atrapadas y que podían moverse, lograron abrir las ventanas de los vagones para poder escapar y así ayudar a algunas personas que estaban mucho más lesionadas. En este momento lo que estamos observando son dos grúas, una que la tengo de este lado, que tiene una capacidad de 700 toneladas y la otra grúa tiene una capacidad de 500 toneladas. Si observan, uno de los vagones ya está suspendido. Hace algunos minutos, aproximadamente unos 15 a 20 minutos, en estas labores de rescate y de remoción que empezaron exactamente a las 11 de la noche aproximadamente del día de ayer, bueno, pues ya lograron levantar este vagón con la idea, y lo escuchamos de hace rato de unas autoridades, es que ya no hay ninguna persona atrapada, no en los vagones, tampoco en la parte de abajo, porque, haciendo un recuento, no solamente es que haya colapsado la trabe y que hayan caído los vagones, sino que cayeron en parte en el camellón de la avenida Tláhuac y parte también mientras circulaban algunos de los vehículos. En este momento estamos en una zona donde está prácticamente resguardada, solamente tienen acceso a los medios de comunicación, está la Guardia Nacional, está personal del Ejército, está personal de Protección Civil, está personal también de los topos con quienes vamos a platicar en unos minutos, y así nos despertamos, compañeros, con un terrible dolor, y creo que es importante no solamente dar el reporte, sino solidarizarnos con las familias, ya lo decía Saned, 23 personas fallecieron de manera oficial, más de 60, 65 personas están hospitalizadas, más adelante daremos exactamente a conocer los hospitales en donde se encuentran, pero bueno, estamos en distintos puntos de esta misma zona de Tláhuac, y voy a enlazarme en este momento con mi querido Martín Farfán. ¿Me escuchas, Martín? Hola, hola. Hola, hola. Sergio, buenos días. Por supuesto que nos encontramos junto contigo en este lugar, en el lugar de los hechos, lo que muchos se han denominado como la zona cero, evidentemente aquí en Tláhuac. En otro punto, es decir, estoy exactamente, para hacer la ubicación exacta, estoy exactamente del mismo lado que tú, pero un poquito más cerca de la estación Olivos. Es decir, si tú lo puedes observar a mis espaldas, exactamente estamos viendo lo que son estas grúas, evidentemente, como tú lo explicabas, el proceso para poder empezar la remoción de los dos vagones ha comenzado, pero es de verdad bastante lento. El ambiente es muy complicado, sí, la zona está completamente acordonada, sí hay que tener muy en cuenta eso, y aunque la vida, evidentemente, tiene que seguir adelante, va muy lento, la gente alrededor sí está imposible no voltear a ver lo que está sucediendo aquí y llevarse estas caras de asombro que hemos ido viendo a lo largo de toda esta mañana desde que llegamos, pero sí, efectivamente, es una zona complicada, sí está siendo muy resguardada, y hace un momento, como tú bien lo comentabas, empezó el levantamiento de uno solamente de los dos vagones, se ha detenido, como las autoridades nos lo han dicho, va a ser muy lento, efectivamente hay que ir respetando toda esta parte, pero bueno, aquí las historias creo que es importante tenerlo, sí estamos muy atentos a lo que la ciudadanía necesita informar, y sobre todo hacer llegar esta información de la manera más oportuna, tanto las vías de acceso, como cada una de las cosas que se les está informando constantemente, mi Sergio. Gracias, querido Martín, en este momento nos vamos a enlazar con mi compañera Lucero, que está en otro punto, precisamente con la información de los lesionados Lucero. Sergio, Martín, amigos de Venga la Alegría, los saludamos para presentarles la información precisa sobre los lesionados, las personas fallecidas y en qué hospitales se encuentran, la información oficial es que son ya 79 personas heridas, distribuidos en 14 hospitales, nosotros nos encontramos en el Hospital General de Tláhuac, se utilizaron 32 ambulancias para trasladar a todas estas personas a los hospitales Belisario Domínguez, el Issste de Tláhuac, Magdalena de las Salinas, Hospital General de Iztapalapa, Hospital Balbuena, Hospital de Joco, Hospital La Villa, Hospital General de Tláhuac, y también a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. Cabe destacar que de estas 79 personas, hay entre 10 y 15 que nos dicen pudieran presentar un grado de gravedad, que ha necesitado pues ya alguna intervención quirúrgica, algunos otros pudieron llegar por su propio pie a los hospitales. Lo que hemos estado viendo a diario, lo que hemos estado viendo desde ayer, desde anoche, hoy en la mañana, es que los familiares vienen hasta este lugar, preguntan, tienen la incertidumbre de saber si están o no en las listas de heridos, porque nadie quiere que sus familiares estén en esta lista de las 23 personas fallecidas, de las cuales lamentablemente 15 aún no están identificadas, por lo que la incertidumbre continúa más en este lugar donde nosotros nos encontramos, Hospital General de Tláhuac, que es solamente uno de estos 14 hospitales que están atendiendo a todas estas personas que han resultado lesionadas. Sergio. Muchas gracias querida Lucero, más adelante nos enlazamos contigo, en la cuenta de Venga de Alegría, en las redes sociales, vamos a colocar exactamente la lista de las personas que están en los distintos hospitales, y como bien lo dice Lucero, hay personas que están reportadas tal cual como desconocidas, en este momento saludo, pues siempre en estas tragedias lamentablemente nos encontramos con los topos, en este caso topos adrenalina, Ismael Villegas, me gustaría decir buen día, pero no lo es. Bueno, es buen día porque estamos vivos, y además estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer, apoyando a otros seres humanos que necesitan de nuestra ayuda. Noe Cruz, llegaste anoche. Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenos días, desde las 11.10 de la noche estoy aquí presente. Cuéntanos los primeros momentos cuando tú llegaste, que tú lo viviste en las primeras horas de la tragedia, donde había confusión y donde era complicado el trabajo, por lo que vemos en la estructura. Sí, demasiado caos, demasiada gente queriendo apoyar, demasiado tráfico de personas que hacían imposible un poco la labor de rescate, pero mira, afortunadamente se pudo rescatar a todas las personas que estaban adentro de los vagones. ¿Tienes el dato aproximadamente cuántas personas lograron rescatar ustedes? Cuando yo llegué, más o menos fueron como 15 personas las que salieron del vagón. ¿En qué situación se encontraban? Hemos platicado con algunas personas, algunos lograron ayudar a otras personas. En general, ¿cómo viviste esa situación? Un poco difícil, ya que la verdad salieron algunos con lesiones y desgraciadamente algunos que fallecieron. Ismael, nos informaban que ya no hay ninguna persona atrapada en los vagones ni debajo de la estructura. Eso es lo que se ha podido ver hasta el momento. Obviamente se ingresó dentro de los vagones, no quedó ninguna persona, pero se necesita retirar el escombro para estar seguros de que ya no hay nada abajo, porque el escombro, la estructura cayó sobre algunos vehículos, entonces es necesario levantar todo el escombro para estar seguros de que ya no hay nadie. Hemos visto, lamentablemente en nuestro país hemos sufrido muchas tragedias, donde los rescatistas se convierten en héroes de las mismas escenas. ¿En este momento no se pide, como en otras ocasiones, silencio como para escuchar a alguna víctima? ¿No es el protocolo? ¿Cómo se actúa en una situación así? Sí, generalmente cuando hay un terremoto y hay un edificio colapsado, hay pequeños espacios en los que hay personas atrapadas con vida y que se pide el silencio para escuchar algún grito, para escuchar algún toque. De hecho, anoche lo estaban haciendo así. De hecho, anoche estuvieron haciendo algo similar, pero no es como un edificio, es algo más pequeño. En este momento que estamos viendo que están levantando poco a poco el vagón y el otro sigue colapsado, ¿qué riesgo es el principal que se corre en este momento? Que se voltee, que está de este lado, que tiende a caerse de aquel lado, pero afortunadamente ya está tensado con las grúas, entonces ya no hay ningún riesgo. El riesgo era ayer en la noche, el riesgo era muy latente ya que tendría a caerse de aquel lado. Ese era el riesgo. Con algunas personas que platicamos, vivieron una pesadilla terrible, porque de pronto, como ven la imagen, se convirtió en dos terribles resbaladillas donde difícilmente se pudieron sujetar. Sí, pues no tanto la resbaladilla. Como te vuelvo a comentar, a la hora del rescate, el vagón de este lado se hizo 20 centímetros hacia afuera. Hacia la avenida. Imagínate qué peligro teníamos en ese momento, a la hora de estar rescatando. Bueno, en este momento, si podemos describir un poco la imagen, no solamente son los dos vagones lo que tenemos ahí, ustedes pueden ver exactamente cómo queda suspendida una de las vías del metro. Y del otro lado, bueno, pues no se alcanza a apreciar porque está muy complicada la toma, pero está totalmente colapsada esa vía. ¿Qué continúa en este caso de trabajo para ustedes? Bueno, ahorita estamos en stand-by mientras se hacen las maniobras con las grúas. Y bueno, si es necesario, ya para la remoción del escombro del concreto, entramos nosotros, si es que la autoridad nos lo permite. Y aquí estamos a su disposición. Gracias, Ismael. Lo que estamos observando, y no sé si se alcanza a escuchar exactamente cómo está trabajando una de las grúas de mayor capacidad y que está subiendo un poco más el vagón. ¿Cómo podría ser el trabajo para bajarlo, para moverlo? Sí, básicamente la maniobra va a consistir en desplazar el vagón hacia uno de los costados para que descienda a nivel calle y una plataforma con un tráiler lo pueda desplazar. Parte de lo que nos han dicho las autoridades es que nos mantengamos un poquito alejados guardando esta distancia respecto a la estructura para evitar cualquier riesgo. Sí, es correcto. Como puedes apreciar, todavía tenemos cables y puede colapsar de este lado. Entonces, por eso es mantener la zona a distancia y no se acerquen a la zona, por favor, porque había mucha gente cerrota de este lado. Exactamente. Y bueno, algo complicado que para todas las personas que habitan en esta zona es exactamente el transporte. Más adelante les daré los detalles, pero el sistema de transporte de la ciudad ha destinado varios vehículos, varios autobuses de RTP para que las personas puedan trasladarse en algunos tramos sin costo, en algunos tramos con solo cinco pesos. Y continuamos en este levantamiento del vagón. Cuando nosotros llegamos aproximadamente a las siete y media de la mañana a esta posición, estaba totalmente caído. Poco a poco ha ido subiendo y de pronto caemos en lugares comunes donde esto parece una película, pero a final de cuentas esto representa la tragedia y la muerte de muchas personas. Sí, lamentablemente en los años 1969 cuando inició el metro, pues el metro era un orgullo de la ingeniería mexicana y no podemos decir lo mismo ahorita con este accidente, con esta tragedia. Claro. Compañeros, no sé si tengan alguna pregunta. Sergio, estas fallas, estas grietas tremendas que tenía el soporte de esta línea 12 del metro que es una de las más concurridas, ya había sido denunciada por los vecinos de la zona desde octubre. No se hizo nada y de pronto sucede esta tragedia. Todo esto se puede arreglar, los trenes se pueden levantar, pero las vidas de las personas son las que nos duele el corazón aquí en la familia de Venga la Alegría, que no se pueden ya recuperar. Así es. Creo que en este momento muchas personas estarán señalando exactamente si fue una falta de mantenimiento o qué fue lo que ocurrió. No está en nuestra responsabilidad ni tampoco en mi conocimiento hacerla de perito. Lo cierto es que, de nuevo, como lo platicamos, es una tragedia y nos tenemos que solidarizar con las personas que perdieron a sus familiares y que incluso algunos no los han encontrado y que suponían exactamente que venían en este vagón por la hora en que sucedió. Bueno, de pronto uno se siente afortunado, así me lo han reportado algunas personas, porque hubo algunas que se bajaron en una estación antes porque el vagón venía bastante lleno. Otras simplemente ese día pasaron minutos antes, a las 9, 9.30, y se bajaron en olivos y no pasó absolutamente nada. Es una desgracia lamentable para todos. Hoy la Ciudad de México está totalmente de luto y nosotros lo único que estamos tratando de llevarlas a ustedes es esta imagen para comprender cómo ocurrió y cómo se están llevando a cabo las labores de rescate. Noé, ¿qué más nos puedes agregar en este sentido del trabajo de ustedes? Pues la verdad es que nacimos para esto y es algo muy difícil, pero muy orgulloso de estar perteneciendo a esta agrupación de Topo. Ismael, mucho trabajo, muchos trabajos realizados, pero al final de cuentas, siempre que vemos una imagen así, tenemos que pensar en las personas, no nada más en cifras. Definitivamente, la sociedad está compuesta por personas y bueno, somos la sociedad, las mismas personas que debemos ver por nosotros mismos. Así es, como les comentaba, desde muy temprano las autoridades de la capital de la República Mexicana dieron a conocer los hospitales, bueno, desde anoche, cuáles eran los hospitales donde fueron trasladados los heridos, haciendo un recuento, es el Hospital Especialidades Belisario Domínguez, el Hospital General de Tláhuac, muy cerca de la zona en donde estamos, Ista, en Tláhuac, en Magdalena de las Salinas, alrededor de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, en el Hospital General de Iztapalapa, en el Hospital de Balbuena, en el Hospital de Joco y en el Hospital General de La Villa. Como les decía hace unos minutos, nosotros en las redes sociales hemos compartido exactamente la lista de personas que han estado, que han sido ingresadas ahí, algunas están como desconocidas, si usted no ha encontrado a su familiar y supone que va a viajar en este vagón, podría acercarse a esta lista que hemos publicado. Y lo que les platicaba, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, también debe conocer que en apoyo a la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que colapsó como lo estamos reportando, ha realizado circuitos en horario del metro de Tláhuac a Olivos, sin costo, de Tezonco a Miscoac, tendrá un costo de cinco pesos, y entre Tezonco y Olivo habrá un corredor peatonal para que las y los usuarios puedan haberdar. Y en este momento nos enlazamos con mi querido Juan Manuel Jiménez. Juan Manuel, te escucho. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Un placer saludarte. Desde la mañana del día de hoy, desde la madrugada, las cámaras de Azteca Noticias se encuentran en el lugar de los hechos. Sergio, déjame comentarte que hace algunos momentos en nuestro espacio, aquí entre nos, platicamos con una de las personas que se encontraba justamente a bordo de uno de los vagones que en estos momentos las grúas de alto tonelaje están tratando de remover. ¿qué fue lo que sucedió? Dice que sintió un jalón muy fuerte y que como resbaladilla debido a la inclinación del vagón como quedó y como se ve en estos momentos tuvo distintas afectaciones en su cuerpo. Sin embargo, él fue uno de los afortunados que pudo salir por su propio pie. Sin embargo, nos comentó que la solidaridad de las personas de los vecinos de este punto de la Ciudad de México inmediatamente se hizo presente debido a que sacaron escaleras y así iban sacando poco a poco a las personas que todavía tenían la conciencia para usar todo su cuerpo y poder salir del vagón. Inmediatamente después llegaron elementos de protección civil del sistema de transporte colectivo Metro, protección civil de la Ciudad de México y sobre todo el heroico cuerpo de bomberos. Dentro de toda esta tragedia también podríamos destacar la buena noticia, la solidaridad del mexicano querido Sergio porque el día de hoy se vio no únicamente los vecinos que se acercaron a tratar de ayudar a las personas después de este trágico incidente sino de los vecinos de distintos puntos de la Ciudad de México cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo que llegaron a este lugar. Estamos en la alcaldía Iztapalapa, estamos en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro y ¿qué hicieron? Trajeron sándwiches, agua embotellada, café para las personas tanto que estaban ayudando a las personas que estaban desalojando el lugar del incidente como también para los servidores públicos que en tiempo real te comento que hay muchísimos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando la zona, elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena quienes de una manera bastante organizada le están diciendo a las personas cómo circular debido a que tienen que bajar de los camiones RTP del lugar donde nos encontramos de la Estación Olivo para llegar a la siguiente. El vagón se está bajando en estos momentos es lo que está sucediendo en tiempo real querido Sergio y es lo que estamos viendo se escuchan algunos ruidos se escuchan algunos ruidos por parte de esta grúa de alto tonelaje y de manera muy lenta se está moviendo esta grúa para poder mover el vagón y así que el heroico cuerpo de bomberos que se encuentran del otro lado de donde tú y yo estamos localizados Sergio puedan llegar a rescatar a estas personas Sergio voy contigo Gracias que Dios Juan Manuel lo estás narrando perfectamente en este momento estamos viendo cómo va descendiendo este vagón que les platicamos cuando llegamos estaba totalmente caído lo elevaron a algunos metros esta una de las grúas principalmente que soporta bastante peso de 700 toneladas el vagón en este momento ya está descendiendo está me imagino que va a ser colocado del otro lado de la avenida de la avenida Tláhuac completamente es correcto querido Sergio en estos momentos está descendiendo frente a un popular a un popular restaurante está descendiendo poco a poco y se encuentran los elementos del heroico cuerpo de bomberos y de protección civil de la ciudad de México esperando el momento exacto en cuanto toque tierra porque seguramente en uno de estos vagones no sabemos si es este que está descendiendo o el otro que aún se encuentra inclinado sobre las vías del sistema de transporte pero recuerden que hay cuatro cuerpos que aún no han logrado rescatar entonces estamos a la espera a través de las imágenes de nuestros compañeros de Azteca Noticias de ver exactamente qué es lo que va a suceder una vez que toque suelo este vagón del metro de la línea 12 de la línea dorada vemos que ahorita ya se detuvo por algunos instantes querido Sergio están tratando de girar esta grúa para que el ángulo preciso sea el cual toque tierra de una manera efectiva estamos viendo también que cada vez se están movilizando más personas de la Cruz Roja mexicana también elementos de protección civil de la Ciudad de México que son quienes tienen los cascos blancos y el heroico cuerpo de bomberos quienes también están a una sana distancia de este vagón este vagón que está descendiendo para poder eventualmente intervenir y checar si estas personas que se quedaron atrapadas durante varias horas pueden ser rescatadas Sergio este vagón que estás narrando perfectamente tú en su descenso querido Juanma es el penúltimo nos reportaba las autoridades el penúltimo digamos de todo el convoy el que queda totalmente inclinado digamos que es la cola del metro y por otro lado como bien lo decía Juan Manuel hay algunas personas que nos han dicho eso que hay algunos cuerpos que todavía están atrapados los rescatistas nos han dicho que al menos desafortunadamente personas con vidas ya no hay y entonces estaremos a la espera de que este vagón descienda completamente para ver a los cuerpos de emergencia actuar para ver a los socorristas y ver si hay todavía algún cuerpo que pueda ser trasladado a algún otro lugar bien lo narró Juan Manuel Jiménez desde muy temprano Azteca ha estado en el lugar de los hechos exactamente aquí en avenida Tadahuac hemos visto como las autoridades se han organizado con el ejército con su plan DN-3 precisamente resguardando una distancia para que nadie esté en el peligro de que pueda sufrir un colapso el resto de la estructura está soportada con dos con dos grúas y todo el resto del convoy o mejor dicho la parte final aún seguirá totalmente inclinada como ustedes lo están viendo hasta que terminen de bajar el otro vagón y empiecen a trabajar con estos con el con el vagón restante quiero decir y en este momento también hay que decirlo que ya que descendió lo están montando en otro tipo de vehículo en otro tipo de grúa para llevarlo hay que hay que dar un dato puntual estos vagones aproximadamente pesan 30 toneladas lo podríamos ver frágil lo podríamos ver sencillo podemos ver cualquier automóvil no realmente son vehículos bastante pesados que hoy día pues al verlos así destrozados añicos podemos verlos mucho más frágiles de lo que realmente de lo que realmente son querido Ismael seguimos viendo esta esta labor de pues de la ingeniería pero en este caso de rescate que más podemos aportar bueno pues que se está haciendo un gran esfuerzo las personas de las grúas los compañeros de bomberos que también están involucrados en la maniobra y bueno pues es gente muy profesional así como los técnicos y los ingenieros mexicanos son de los mejores del mundo también existen de los mejores rescatistas del mundo aquí en México ¿cómo se coordinan exactamente? sabemos que hay bomberos sabemos que está el ejército sabemos que están ustedes los topos ¿cómo se coordinan para trabajar en esto? bien siempre hay un puesto de comando el cual está a cargo de la autoridad y bueno ellos son los que van designando las actividades que va a ir haciendo cada uno de los cuerpos para que haya un orden y evitar el caos pues así el reporte desde la avenida Tláhuac estamos en la estación bueno en la línea dorada en el colapso de la línea dorada entre la estación de Olivos y Tezonco usted lo ha escuchado desde muy temprano es repetir un poco más de información 23 personas han perdido la vida al menos hasta el momento en el último reporte oficial más de 65 personas han sido trasladadas a hospitales algunos están en calidad de desconocido a los distintos hospitales como el hospital general de Tláhuac el hospital Magdalena de las Salinas el hospital Belisario Domínguez Eastern Tláhuac en fin varios más insisto hay personas que nos han comentado que no han encontrado a sus familiares tienen que dirigirse esto nos han reportado las autoridades a los hospitales precisamente o incluso hablar a Locatel para ver si alguno de sus familiares ha estado en este par de vagones más adelante seguiremos con este recuento y sobre todo pendientes de cómo van a estar removiendo los escombros y los dos vacones que están a mi espalda compañeros muchas gracias Sergio por todo tu reporte gracias por llevarnos a este lugar a través de tu narración gracias a todo el personal el cuerpo médico a todas nuestras autoridades que llegaron al lugar y un abrazo fuerte a todas las familias que perdieron a un ser querido en esta tragedia nosotros estamos dando nuestros medios para poder informarlos nuestras redes sociales están ahí con los nombres como lo decía Sergio y seguiremos en esta transmisión durante el transcurso de la mañana para poder seguirles dando toda la información imposible no solidarizarnos con las familias estamos hablando de madres de familia de padres de familia de hijos de estudiantes de personas que salieron de su trabajo que iban rumbo a casa y ocurrió este trágico accidente y bueno las redes de Venga a la Libia están para informar y ya hay 23 personas fallecidas eso es algo que nunca se va a poder recuperar le mandamos un abrazo a todos pero hay 79 personas que algunos están luchando por su vida y les decíamos lo mejor que ganen esta batalla y que puedan salir que ese número de víctimas fatales se quede ahí y los demás se puedan recuperar y de nuevo se ve la grandeza de los mexicanos como lo decía Juanma como lo decía Sergio pues todos ayudando todos los vecinos solidarios como siempre saben que el sentimiento es nuestra ciudad está de luto y nuestra obligación es informar y divertir fíjense que terrible porque hoy lo que me gustaría es sentarme a llorar en serio pero seguiremos informando con esta cobertura especial Sergio está ahí en ese lugar acompáñenos durante esta mañana por lo pronto vamos a la zona de espectáculos una mañana de luto en la Ciudad de México diría yo en el país entero 23 personas se han ido en este accidente que estamos viendo en la pantalla 79 más están hospitalizadas y con la completa empatía a todas esas familias que están sufriendo una pérdida que están en vilo a la espera de que sus familiares puedan recuperar esta es la empatía que tenemos esta mañana en nuestro programa una mañana triste donde nos sentimos rotos observando estas imágenes que nos conmueven profundamente nuestra ciudad Ricardo de luto es una desgracia es una desgracia por donde se vea es una historia terrorífica solidaridad empatía con las familias de los deudos con la gente que está peleando por su vida pero sobre todo también gratitud a la gente que salió a ayudar porque de eso estamos hechos en México desgraciadamente una vez más nos toca demostrarlo desgraciadamente una vez más tenemos que tener el puño en alto pero bueno así están las cosas esto no es ajeno por supuesto a las personas del medio del espectáculo que de inmediato se han hecho escuchar a través de sus redes sociales hay que decir que las redes colapsaron en todo sentido para comentar al respecto de este accidente que nos mueve profundamente uno de ellos Marco Antonio Solís el buqui desde anoche compartió su pesar y su sentimiento al respecto y escribió mi solidaridad y oraciones con todas las familias en México que esta noche pasan un difícil momento con lo sucedido en el metro de la Ciudad de México pronta resignación para las familias de los deudos y rápida mejoría para todos los heridos este mensaje fue colgado desde anoche en las redes sociales Marco Antonio un artista cercano a su pueblo hizo muy bien en enviar este mensaje de apoyo y solidaridad un hombre además me parece inteligente y coherente con un mensaje universal también la actriz Ana Martín usted la conoce puso un mensaje a través de sus redes sociales en realidad es una oración que todas las las madres de familia estoy segura estamos orando en este momento madres y padres por todos esos heridos que están en los hospitales aquí en la Ciudad de México son 79 heridos y ella es justamente una oración lo que está compartiendo te pedimos por todas las víctimas del accidente en el metro de la Ciudad de México el grupo Calibre 50 también colocó en sus redes sociales un mensaje y así vamos viendo dice México mi corazón está como ha estado siempre contigo mucha paz y fuerza a las familias que Dios les brinde la sabiduría para soportar tan gran pérdida es las imágenes ayer en la noche antes de irnos a acostar pues nos apretaron en el corazón a todos y nos lo siguen apretando sobre todo esta madrugada cuando buscábamos a los medios de comunicación la señal de Azteca 1 el grito desesperado de madres de familia de hermanos buscando a su gente había cuatro menores de edad en esos vagones había gente que estaba regresando a su casa después de de trabajar de llevar el sustento y es por eso que debemos de tener total empatía todos nos sentimos igual en esta ciudad de México con un profundo dolor por esas familias pero también con la esperanza de que logren recuperarse estas 79 personas que están hospitalizadas luchando por su vida por eso es importante decirles querido público que este día nuestras redes sociales donde normalmente le compartimos buen humor chistes fotografías están a la disposición de todos ustedes estaremos informando con información fidedigna a través de ellas y por supuesto también el programa estará teniendo esta cobertura especial donde le estaremos diciendo si usted está buscando a alguien o si su familiar está en un hospital dónde y a quién tiene que acudir es una cobertura muy triste pero el compromiso es con ustedes querido público Sergio Sepúlveda y todo el equipo de Venga la Alegría continuarán en cobertura especial allá en la línea dorada en la línea 12 del metro que hoy nos encoge el corazón y por supuesto continuaremos en cobertura especial aquí en Venga la Alegría en honor a todas estas familias que hoy sufren una pérdida y que hoy sufren por tener a un familiar hospitalizado son las 9 de la mañana con 37 minutos tiempo del centro del país estamos en Avenida Tlávaga desde muy temprano iniciamos Venga la Alegría pues con esta imagen que usted tiene en pantalla detrás de mí ya solamente queda uno de los vagones que ayer colapsaron en la línea 12 del metro el otro ha sido levantado y después lo descendieron lo están colocando terminando de colocar en una plataforma para ser trasladado están pidiendo a las personas que no se acerquen a esta zona de la ciudad y sobre todo que vayan dejando espacio libre para que puedan circular los servicios de emergencia y también estos vehículos que van a trasladar los vagones a otro lado haciendo un recuento lamentable de los hechos podemos ver la imagen la imagen trágica anoche cuando cae exactamente la línea 12 del metro ustedes lo tienen en pantalla pero no solamente es una imagen que reporta un periodista que reportan los medios de comunicación las redes sociales las cámaras del C5 tenemos que ser más empáticos siempre más allá de la situación de las causas que sucedieron ahí en esos dos vagones iban personas como lo decían mis compañeros madres de familia padres de familia jóvenes adultos que venían de trabajar que venían de la escuela algunas personas que iban acompañados con menores también ahí lamentablemente 23 personas fallecieron muchas 79 en el último corte que dijo la jefa de gobierno en hospitales 5 en calidad de desconocidos el metro el sistema colectivo metro transporta alrededor de 4.5 millones de personas todos los días ayer 23 personas no llegaron a su domicilio no llegaron a su destino final con sus familias con sus amigos a donde se dirigieran es ahí donde tenemos que solidarizarnos y esperar que esto no vuelva a suceder si fue una situación de mantenimiento si fue una parte de negligencia eso las autoridades lo dirán pero nosotros como sociedad tenemos que seguir haciendo lo que desde anoche sucedió ser empáticos con el de al lado y ayudarnos en lo que podamos porque al final de cuentas sí se cayó el metro pero no se cayó el metro 23 personas murieron más de 50 personas estaban dentro hoy sabemos que son cerca de 80 personas las que están hospitalizadas y que podrían sumarse compañeros los escucho gracias querido Sergio también las redes sociales han sido una fuente de información hay muchas personas desaparecidas muchas mamás que están buscando a sus hijos muchos jóvenes desaparecidos nosotros estamos compartiendo a través de nuestras redes y también acabamos de publicar la lista porque recordemos Sergio que estamos en una pandemia entonces ir a visitar cada uno de los hospitales sin saber exactamente en dónde está tu familiar también te puede poner en riesgo ahí son dos cosas que se complican la lista está publicada a través de nuestras redes en diferentes medios y en unos momentos seguiremos contigo en esta cobertura especial bien dices esto querida Laura estamos en una situación de pandemia lo cual lo hace un poco más incómodo más complicado este trabajo sin embargo platicando con los servicios de emergencia me decían que ayer aun cuando guardaron todas las medidas como el cubrebocas y vamos se saltaron algunos protocolos lo importante era ayer ayudar a las personas entonces ya pasada esta parte de la tragedia pues si lo dices bien tengamos información a la mano para que las personas puedan hacer este trabajo esta labor de ir a buscar a los familiares de una manera más segura gracias Sergio regresamos contigo en unos instantes en esta cobertura especial a quien venga la alegría compañeros vamos a la zona vamos a la zona a la zona de los espectáculos es importante decirles que estaremos dando cobertura durante todo el programa y continuamos con la información todo el tiempo vamos a estar enlazándonos para que estén pendientes de la transmisión de venga la alegría pero vamos a entrar en el mundo de los espectáculos así es compañeros nos enlazamos este momento completamente en vivo hasta Puerto Rico esta ciudad está de luto todo este país está de luto por lo que sucedió en el metro pero allá en Puerto Rico también están de luto por la muerte de Ray Reyes y es su hermano Raúl quien está con nosotros esta mañana Raúl te agradecemos infinitamente que estés con nosotros escribías que una parte de tu vida se iba con tu hermano Ray es inútil preguntarte cómo te sientes ¿verdad? bueno cómo nos sentimos todos básicamente la familia la familia de los músicos de los compañeros de Ray todas las fans nos sentimos súper devastados por esta tragedia también ha sido algo inesperado y pues estamos tratando de asimilarlo oye una pregunta Raúl tu hermano padeció una depresión ¿cuánto tiempo duró esta depresión y de qué manera estaba tratando de ayudarse no sé si a través de meditación de médicos de psiquiatra él hizo algo por salir de esta depresión? mira como ha pasado en muchos países en estos últimos tiempos de la pandemia esto ha sido pues muy crítico porque como han visto en las noticias mucha gente ha estado padeciendo de depresión por todas las situaciones que acarrean todo esto y ha sido difícil tratarla de una manera profesional yo entiendo pues que esto todo ha sido un cúmulo de situaciones que él estuvo sosteniendo hasta ahora claro dentro de todo pues también mi mamá estaba enferma él estaba pues encargado básicamente estaba aquí en Puerto Rico con ella yo vivo en Miami y pues nada pues todo eso se va acumulando la pérdida de los conciertos que ya nosotros estábamos iniciando una gira y toda esa presión yo creo que pues lo llevó a tener este desenlace que no queríamos Raúl menudo tiene legiones de fanáticas en el mundo y más en Puerto Rico ¿cuáles han sido las manifestaciones de cariño de amor para con ustedes en estos días? muchísimas esto las redes se han inundado de solidaridad de expresiones tan bellas y hermosas desde Argentina Brasil Venezuela Colombia México México ha sido nosotros estuvimos viendo ayer una misa una reunión que tuvieron fans mi mamá estuvo conmigo viendo ese ese evento y de verdad que no no existen palabras o sea para nosotros agradecer tanto amor por tantos años de verdad que eso por lo menos ha sido nuestro consuelo nuestro soporte de saber que tanta gente lo quiso claro Raúl esta tarde serán los funerales nos quieres adelantar cuál es la loquística para toda la gente que está interesada en seguirlos sí bueno básicamente como como sabemos la pandemia tiene muchas limitaciones en nuestro diario así que pues va a estar limitado de 2 de la tarde a 7 de la noche en la Boulevard Memorial de Levitaón donde donde Rey siempre gritaba cada show en cada país decía Levitaón y y entonces este pues va a estar abierto al público nosotros vamos a tener una parte antes que ya en un momentito estamos saliendo para estar pues la familia más cercana en privado y y bueno ya de 2 en adelante pues está abierto para el público y esperamos pues sí va a haber mucha gente seguramente seguramente habrá mucha gente Raúl te agradecemos muchísimo abrazamos a tu madre a los hijos de Ray a ti que ha sido un muy buen hermano y desde México estaremos siguiendo los honores para tu hermano Ray con todo el cariño que él también sembró en nuestra tierra gracias Raúl un abrazo gracias Raúl gracias 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 ahí está esta tarde serán los funerales allá en Puerto Rico y toda la información que se vaya generando a lo largo de esta mañana estamos también en cobertura especial para toda la generación menudo caray bandita tomé una de las recetas más clásicas de la abuela y lo acompañamos con dos reyes de la tortilla eso dijo presentamos entomatado con cecina y longaniza órale que viva Mariano así es chavos este bellezón del sabrosón es para usted y su familia y comienza así caray ayer el Brandon y yo nos fuimos al mercado por estos ídolos vean nada más que locura vamos a comenzar no es el profesor jirafales es el maestro longaniza vea pero que importante troceadita y además de troceadita también que con su tripita porque queremos que al final este sea el resultado por favor mi Charlie de este lado donde está la parte izquierda exactamente así es ok ándale ándale si lo entendí me estás albureando pero no pasa nada es un troce está bien está bien ahora dejemos que se ponga de buen humor la longaniza con todo el calorcito para que suelte sus jugos y grasitas en este caso grasas así es ahí se alcanza a ver si nos acercamos como poco como poco a poco este jovenazo comienza a hacer esto que tanto disfrutamos que es la grasita que rico y después de esto que se escuche fuerte que viva Jacka Pixclap que viva la asesina asesina así es mi hijo querido pero importante acá doñita don acérquese para que vea lo que hice fue trocear la asesina con la intención de que podamos tener un guisito muy bien armado lo vamos agregando y vamos que se vaya asando y para esta misión tan importante que celebramos muchísimo voy a dejar a mi hijo al frente yo me encargo por favor ahí está mientras tanto que vamos a hacer le vamos a dar paso a uno de los guisos más aplaudidos en las fonditas de este país se trata del intomatado y es muy sencillo de hacer que vamos a hacer vamos a acercarnos a la caserola caliente de infierno mariano así es agregamos suficiente aceite para abrir pista y después de esto nos acompaña que su cebolla ahí está cebollita prendido vamos a darle todavía más calorcito y que hacemos por acá ya lo sabe muy bien de una vez vamos a acompañar junto con chiquito papá seductor ajito así es y una vez que estemos ahí te voy a robar esto mi hijo vamos a dejar que se vaya cocinando hasta qué punto hasta lograr que se haga transparente que el color haya cambiado y también los aromas se van modificando sofritita sofritita sí sofritita viene Juan Termino una vez que andamos ahí entonces sí va a llegar la estrella así es la estrella de esta preparación y se trata de jefe de jefes tomate tomate vamos a agregar por acá el tomatito ahí se alcanza a ver troceadito y ya lo sabe qué va a suceder por acá el calorcito lo que va a hacer es también darle cariño hasta que suelte sus jugos pero aquí sí hartos jugos usted espere hasta que vaya sucediendo eso mientras todos esos juguitos van saliendo entonces vamos a agregar al consentirazo del refri wow chipotle pero este sí lo vamos a hacer picocito y le agregamos sus tres chipotitos por acá dejemos que se vaya está buenazo buenísimo eso después caray es que esta es tremenda personalidad y se trata de comino comino suficiente y además de comino a ese le gusta es fan además de esto que su sal y su pimienta mi hijo querido y mientras tanto saben que a mi nadie me engaña aquí hace falta algo y lo que hacemos es agregar que su papa directamente agua a temperatura ambiente o fría junto con sal ahora ya no cantaste hermana papa hermana ya eres mexicana papa hermana ya eres mexicana oiga tiene razón tiene razón mi hijo querido pero vean nada más como vamos a terminar este guisito vamos a agregar que su longaniza además de la longaniza también viene con nosotros la cecina ahí se van a ir conociendo usted va a ver el resultado que es justo el que tenemos por acá pero no solo eso sino también tenemos por acá a la papa ya cocida ese agrégala hasta el final por favor para que tenga la textura que tanto nos gusta y se hace una cosa caldosa deliciosa y gracias a quien lo vamos a hacer mi querido a la tapa eso importante siempre colocar tapas para lograr que las cociones sean mucho más aceleradas y prendidas y de esa manera les presentamos el sabor de los sueños el sabor de entomatado con cecina y longaniza son las 10 de la mañana con 6 minutos continuamos en esta cobertura especial de Venga de Alegría en Avenida Tláhuac exactamente donde se ve aún colapsado uno de los vagones el otro ya fue colocado en esta plataforma para que lo retiren y bueno mientras estábamos esperando enlazarnos con ustedes se presentó aquí la señora Marisol Tapia Marisol es una madre de familia totalmente despedazada desgarrada y con la incertidumbre ayer anoche viajaba en uno de estos vagones su hijo de nombre Brandon Giovanni Hernández Tapia iba acompañado de la pareja de Marisol de la señora Marisol a su pareja ya la encontró pero toda la noche ha estado buscando a su pequeño Brandon y así desgarrada esto nos contestó ¿cómo se llama su hijo? Brandon Giovanni Hernández Tapia ¿a qué hora venía? 12 años ¿qué les han dicho a las autoridades? no me dicen nada ya recorrí todos los hospitales y me dicen que no están fui al hospital de Tláhuac y me dicen que una niña está dada de alta vengo aquí a preguntar y me dicen que la misma niña la están operando en quirófano ¿de qué se trata? no es posible que ahorita el gobierno diga no hay responsables el metro no se construyó solo esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie ni hizo nada ahora que pasó la tragedia tampoco no pasó nada ¿de qué se trata? pedí en el Ocatel metí en el Ocatel la lista la lista de muertos tampoco me la quieren proporcionar yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto ¿de qué se trata? o sea ¿a qué juega el gobierno? Brandon Giovanni Hernández Tapia no es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y ni ningún lado está 12 años Brandon Giovanni Hernández Tapia es el nombre del menor reportaba la señora Marisol que 5 minutos tan solo unos minutos antes del colapso llegó a hablar por teléfono con él repito su pareja venía acompañando a su hijo lamentablemente Brandon es el que no aparece ha recorrido toda la noche también lo he reportado a mis compañeros de noticias toda la noche ha estado de hospital en hospital y aún no lo encuentra ojalá ojalá y pronto encuentre consuelo la ciudad de Marisol estaremos informando más en otras imágenes también del momento del colapso o al menos posteriores al colapso pues se ven las personas cómo van saliendo lo tenemos en imagen por favor colóquela evidentemente son imágenes que hemos cubierto por personas que estaban en el lugar y que fueron grabando con sus teléfonos celulares y bueno ahí se ve el momento en que van avanzando que van prácticamente desalojando entre la oscuridad de los convoyes que estaban aquí o de los vagones mejor dicho que estaban aquí colapsados en la línea 12 del metro hasta el momento este es el reporte compañeros regresamos más adelante yo sé yo sé ¡Esta es la voz! ¡Qué hermoso! ¿Qué saludo que tienes? Alexita Garza bienvenida Alex está aquí porque la voz simio nos regaló una presentación ayer por la noche bastante especial porque luego de haberlo intentado hasta en cinco ocasiones formarse a hacer su casting Rosy Guizar mamá de nuestra querida Alex logró ganarse un lugar dentro de la competencia por fin lo logró Alex ¡Lloré! ¡Qué emoción! Mira yo le escribí a Ned y me puse cosas bien bonitas ahorita llego y ya tenemos gallo ya tenemos gallo gracias ya te vemos y aparte guapísima y talentosa o sea por eso también cantas hermoso muchas gracias Roger sí yo creo que la voz hereda definitivamente y sí mi mamá creo que la herencia más hermosa que me pudo dejar fue la voz o es la voz y verla ahí de verdad que no saben el nudo que se me hacía yo bueno lo vivimos se va a hacer otra vez lo vamos a recordar ¿va? ok vamos a ver ahora te lo platico bonito wow gracias estoy bien chinito 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 sí ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ay ya se me quitaron los nervios feliz feliz porque mi nombre es Rosy Guizar tengo 60 años soy de Monterrey Nuevo León wow Rosy y se los juro que tengo 5 años haciendo casting ay mi vida Rosy y se me hizo ¿en dónde? en Monterrey pero no haciendo casting ¿dónde? en la voz en la voz antes de ser cine porque ahora ya soy cine no pero imposible sí quedaba así como que voy pero no no quedaba entonces el que persevera alcanza y sí por supuesto Rosy qué hermosa qué hermosa estoy bien agradecida de veras con los cuatro los admiro bastante ¿solo bastante? demasiado mucho imagínense para mí esto es un sueño o sea no tiene wow qué maravilla qué orgullo ¿no? súper orgullo Roger yo apenas iba a decir que Cinta y yo vivimos un realite hace algunos años y de repente no entendíamos a lo mejor a nuestros papás que te ven ahí lo que sufren entre comillas porque no lo sufrí pero sí tenía un dolor en la panza de emoción de como si fuera mi niña de que lo haga bien que le digan cosas bonitas yo ya o sea sabía más o menos porque obviamente sé la capacidad de mi mamá como Canta yo sabía que le iba a ir bien pero necesitas verlo y que ella esté tranquila la conozco ella es muy dicharachera yo la veía con las manitas tronándose sabía que estaba nerviosa que era normal y yo quería abrazarla me emocionó muchísimo sé que su sueño me motiva muchísimo verla que definitivamente pone el ejemplo de que Persevera alcanza y así ha sido desde que estoy chiquita desde que me trajo al mundo es una mujer trabajadora guerrera entregada no se queda con nada y verla ahí yo no sé si tuviera el valor de pararme y que me vieran los coaches yo que también canto digo ay no que no se vuelten que no me vean lo hizo tan increíble que giró las cuatro sillas de los coaches los dejó a todos impresionados cautivados con su presentación donde Jair confesó que para él había sido la mejor de la noche aunque al final terminó pues quedándose con otro equipo ya sabemos con cuál vamos a recordar fue mágico el momento y para mí ha sido la mejor interpretación de todo lo que hemos escuchado definitivamente y me encantaría que estuviera en mi equipo me gustaría todavía montar otras canciones que le pueden quedar espectaculares y lucir muchísimo más ahí qué suerte tuvimos que en los castings anteriores no no lo lograste porque esto te da la oportunidad hoy de posiblemente ganar la voz entonces yo te doy la bienvenida en nombre de mis cuatro compañeros gracias muchísimas gracias es tu momento los admiro de verdad a todos y no me lo vayan a tomar a mal pero siempre en mi repertorio están unas canciones que que admiro mucho y una de ellas es me va a extrañar en esto bueno bueno conmigo y pues sí esa no es mi canción ni la de Josa ni la de Jai no pero puede ser que cantaba esa y se iba con Jai importante decir también que no tuviste nada que ver no no metiste las manos no le recomendaste ni siquiera sabías que se había formado cinco veces para la voz sí sabía sí sabía que se formaba que hacía el casting como nosotras que fuimos a hacer un casting obviamente yo no puedo meterme a mano en esto es un reality muy aparte es es un logro completamente te lo digo honestamente ya fue se paró de repente cuando le decían que no en las anteriores sí tiene unas semanitas de repente que le daba un bajón muy fuerte porque era algo que deseaba muchísimo cuando pasa esto cambian las condiciones hay una pandemia el el casting es diferente es virtual me platica desde me hablaron voy a mandar mi video no sé qué todo como el proceso y se fue dando yo todavía le daba ánimos pero por dentro decía pero tranquilo porque si no pasa que le voy a decir pero después de escucharla cantar como así que recomendada pues si tiene con qué y también tenemos también tienes de dónde Alex tienes una gran mamá por eso vemos lo trabajadora que eres lo talentosa que eres vamos a apoyar a Rosy Guisa nos encanta como hablas de tu mami y no la vamos a perder en la voz senior esta noche por Azteca 1 no se puede perder que mañana seguimos comentando un poquito más muchísimas gracias te amamos arriba Rosy Guisa esta sección que es alimentada por el buen Chema cuyo cumpleaños es este feliz Chema feliz Chema pasa rápido pasa rápido Chema 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 feliz cumpleaños Chema te queremos te queremos oigan comencemos con mi tocayo Will Smith bueno nada más esta foto porque él tiene pura seguridad en su cuerpo órale wow esta Will Smith cuántos años tiene ahora Will Smith no sé pero por fin me siento identificado con algo en Will Smith con qué con mi físico prácticamente es el mismo físico ahora te puedo decir tengo el físico de Will Smith ahora sí pensé que se iba a decir el pato de mi casa es idéntico a ese no ni siquiera no tengo lago las pantuflas las pantuflas en el jardín él publicó en esta foto que es el momento en el que está en peor forma de toda su vida oye pero qué padre poder disfrutarlo y tomarse la foto ni siquiera pose despreocupado ni la canada igual a él no le cuesta en un mesecito que se ponga así a hacer ejercicio ya está otra vez en forma a ver dice Will Smith y te pone en forma o sea tú también quieres ya hablamos de eso a mí todavía me falta llegar a mi peor forma de mi vida todavía no tocas fondo todavía no toco fondo prepárense voy a estar mórbido vamos con Mauricio Ockman que subió esta fotografía no hagan eso ponen así el yin yang oye qué bonito reloj no qué bonito se le dibuja aquí la uve si Willy si Willy me hiciera ejercicio se le haría igual oigan de verdad pongan atención eso se ve muy sexy ahí lo tengo más o menos sí ahí va pero no hace ejercicio no se hace le gana la fiesta si hago y te he invitado muchas veces y no has querido ir por tomar tequila que no ha llegado a su peor forma dijo todavía no ya me regañó ya me regañó vayamos con alguien que sí está en su mejor momento que es Dana Paola Dana Paola cuando entra el sol y pega en su piel cualquier momento es bueno para una foto cualquier momento oye aquí están sus labios yo quiero saber porque yo quiero yo quiero algún día tocarlos debe saber como a fresita ¿no? chocolate yo quiero probarlo no oiga no sigamos sigamos María Levi siento que María Levi ya debería pagarme por promocionarla en Instagram yo siento que debería ser un libro una publicación con sus mejores fotografías de Instagram sí la verdad es que es muy buen influencer muy buen influencer ¿saben qué me parece tan sexy? ¿qué? su dentadura sí tiene una dentadura muy sexy sí 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 la dentadura el cuerpo la pose pues todo es sexy ella me gusta tu dentadura me gusta como demuestra que una pose puede cambiarlo todo dice esta yo tengo pues mi pancita natural como cualquier cualquier persona y después me estiro y se puedo ver muy bonito a todas las mujeres nos pasa eso por eso ella lo dice en sus redes sociales si me gusta yo me agacho y ve cómo se hace la panza no manches qué asco me gusta tu dentadura o sea ella se tiene que agachar para que se le vea la panza si no se la agacha no se ve porque no tiene la pose es todo te estiras y te veas normal es un tema ahora vamos con David Cepeda que es muy mi amigui a ver desde que compartimos entrevista oye oye no se le ve el pie como muy largo espérame es lo primero que vi es como es el 14 mire como así qué onda con esa pata para todos los feticheros que están en casa que le gustan los pies ahí vayan a su internet o sea miren el tamaño del pie y el tamaño de su oye qué onda es cierto pero sabes quién tiene piezote también el capi ahí está esas son amigas esas son amigas mira nomás aquí se puede quedar Tabata a dormir sin ningún problema es del 30 es del 30 del 30 no lo hagas la segunda la tercera y entonces cuando sale y se le recrimina esa actitud el señor lo primero que decide es buscar los errores de alguien más no me hables de hipocresía cuando tú estás siendo el que me estás diciendo muy bien después de la expulsión y te pones con Paco a decir es que no sé cuánto no sé cuánto hice lo mismo que tú hiciste con Paco pero te lo hice directo a ti de frente hipocresía es que cuando yo pasé y cometí el error que cometí yo llegué lo dije en la banca y él no chiquen muy bien no pasa nada lo estás haciendo súper y saliendo cuando se le señalan a él sus errores entonces sí saca entras con miedo no pateaste lo hiciste mal a ver lo hice mal yo sí le di puntos a mi equipo oye fue el único punto que di y me lo reclama sabes que es real nadie quiere a Pablo dentro de esta tribu estabas diciendo las cosas como son vamos a ver qué sucede me gustó también ese voto de confianza que tuvo Falcón y contigo que casi dices oye no me cabe acá el soteo yo dije se lo guardo se lo guardo no cayó no cayó tú muy abusado y vamos a seguir platicando de toda tu experiencia en Survivor ¿estás contento? estoy muy contento de estar aquí con ustedes y estoy muy contento de haber tenido esta gran experiencia y de regresar a bañarte y comer algo no sabes eso fue lo que más extrañaba la bañada dormir en una cama y poder comer bien ¿quién va a ganar Survivor? yo creo que puede ganarlo Pablo o puede no Paco yo creo que puede ganarlo Paco o puede ganarlo Sargento y en una de esas Aranza o Adianes son mis guys eso se pone sabroso nos pelució a Cristal no no es que Cristal está muy cañona está muy cañona es súper fuerte es súper guerrera es una tipaza siempre se reía cuando me sacaban volando pero la neta es que Cristal para mí de las grandes revelaciones de esta temporada que bien lo está haciendo Cristal está muy cañona ella y Dennis me tienen o sea que bien lo hacen igual que Julio escríbanle los mensajes que quieran a Chiquen a través de las redes sociales hashtag lo vi en BLA para estar aquí platicando con todos ustedes ya saben siempre conectados así es seguiremos con Survivor por lo pronto vamos contigo Tabata aquí andamos mi Tabata querida siempre es un gusto verte no me vas a dejar mentir pero nada como disfrutar del séptimo arte pero esta forma de disfrutarlo es diferente a ver cuéntanos claro ojo por favor chequen en casita esta es una alternativa para ver películas al aire libre pero en un tipi todas las medidas de seguridad te pones en tu tipi maravilloso y como todo es en una pantalla LED de 14 metros de largo se pueden ver tanto de día como de noche hagan su plan familiar y vayan a ver películas al aire libre pues en su tipi y haz tu picnic claro estilo picnic cualquier cosa en arroba tabatajalilreal les paso los datos o en Cosmo Glamping ya está besito besito estoy en un gran proyecto que se llama Cosmo Glamping Cinema como ven hay muchos tipis hermosos donde tú puedes venir con tu familia y disfrutar de una película para el aire libre ven nomás la pantalla esta es una pantalla especial aquí proyectan películas para toda la familia así es es una pantalla que tiene una medida de 14 metros de largo por 4 de alto es una pantalla LED todo esto lo diseñaron con la idea de que tengamos más actividades al aire libre y sigamos conviviendo de una manera pues para apoyar la salud emocional de las familias así es sí justamente la pantalla está compuesta por miles y miles y miles de foquitos LED de diferentes tonos que hacen una decodificación y así nos permiten ver una imagen amplificada no gasta mucha electricidad así que la pantalla es itinerante tiene su propia fuente de energía eléctrica y llega a cualquier lado aquí están los famosos tipis son de verdad estructuras muy cómodas para venir con la familia y disfrutar de la película así es exactamente mira los tipis cuentan con los cojincitos que está súper agradable para que te puedas acostar tranquilamente a ver una peliculita aquí toda la tarde todos los días y cada función todo nuestro staff sanitiza absolutamente todo desde los tapetes los tipis la parte de los juegos que tenemos en la entrada los domingos la función normalmente que tenemos en la tarde es infantil para que sea como más familiar que los niños puedan estar conviviendo para poder salir y podemos disfrutar tanto funciones de día como funciones de noche excelente así que ya lo saben pueden venir con su familia con su novio con su novia con el prospecto pues pasársela a gusto puede venir el fin de semana o también entre semana ¿no? así es sí ustedes una hora antes llegan y pueden estar aquí en la zona de picnic jugando con juegos de mesa gigantes genial que estemos tranquilos relajados previos a nuestra película exacto aquí tienes la de esta de acá todo lo desinfectan previamente así que ustedes tienen que estar relajados tranquilos y divertidos de verdad los felicito porque es un gran proyecto que integra a las familias de una manera segura tienen que venir ¿cómo los encontramos en redes? nos encuentran como arroba cosmo guión bajo glamping por instagram tiktok y facebook genial muchas gracias diértanse yo soy Tabata Jalil y juntos hacemos que venga la alegría en venga la alegría estamos de manteles largos porque nos honra muchísimo la presencia de una mujer que ha brillado en las marquesinas más importantes del mundo con las luces más fuertes con la cara en alto y con una trayectoria impecable en teatro cine televisión y música no se puede hablar del mundo del entretenimiento en México sin ella si tú te vas me pasarán las horas ya no saldrá la luna si tú me dejas sola tu nombre es un ánimo de éxito la jugur bienvenida 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 por favor a todos es parte de abrazo muy fuerte por favor siéntate siéntate mi Lucía que gusto tenerte aquí en venga la alegría es un honor para todos nosotros que nos acompañes no yo muy feliz realmente no nos habíamos puesto no habíamos coincidido florecita pero la verdad muchísimas gracias por la insistencia de que viniera yo a este programa y pues siempre me pasaba algo me iba de viaje pero ya estamos aquí bueno pero tuvimos muchas veces en enlace en enlace claro claro de los avatares de la vida de todo de todo lo que puede suceder en la vida y además Lucía hablar de la figura que eres de lo que representas para el espectáculo mexicano y una de las cosas que más amamos de ti es que a pesar del éxito a pesar de tantos años de permanecer vigente no pierdes la sonrisa el buen humor la sencillez una diva de las telenovelas pero la tenemos sentada aquí Lucía ¿cómo se logra esa combinación? ay mi reina tomándote un ubicatex todos los días o sea en el momento que se te sube comienza tu fracaso en ese mismo instante que a ti se te sube comienza tu fracaso que a mí me pasó en colorina por ejemplo que yo me creía la divina en vuelta en huevo y mi papá se me murió entonces al ver a mi padre tendido yo colorina y del país paralizado y decía yo ¿de qué demonios me sirve si no tengo a mi padre? ¿no? o no tengo a mi madre o no tengo a mi hermano yo creo que en esta época de pandemia más que nunca he aprendido que lo más importante en la vida es la amistad de verdad es cierto soy muy inquieta entonces imagínense ustedes al principio de la pandemia no sé cocinar bueno ya ya me voy a cocinar ya a mi hermana pero al principio no podía ni cocinar un huevo ya te imaginarás que adelgacé como 4 kilos porque me hacía cosas puros sándwiches nada o sea no era alimenticio lo que yo estaba haciendo y comprendí que importante es desde una chica que te atienda ¿no? de los amigos que les hablo y hola ¿cómo estás? y me siento mal y estoy aburrida no pero o sea tú no tienes idea públicamente a todos mis amigos los amo con todo mi corazón que me aguantaron inclusive a la 1 a 2 de la mañana que les hablaba oye no puedo dormir estoy histérica no sé estar encerrada y la verdad que todos ellos me apoyaron muchísimo ¿cómo es pasado la pandemia Lucía? porque para todos ha sido muy complicado pero sobre todo actores y cantantes que tuvieron que parar su carrera y su trabajo por completo no felices ustedes que tienen su programa y que todos los días vienen ganan su larga pero el hecho de no cantar el hecho de no aceptar cualquier papel porque no voy a hacer cualquier ahí ¿no? X el hecho de no poder hacer giras me ha ayudado mucho mis perfumes de Feromonas para poder salir adelante claro porque uno tiene que el dinero cuesta trabajo ganarlo pero es muy fácil gastarlo oye pero ahorita hablabas por ejemplo de papeles que te han ofrecido que no te han gustado ¿qué es lo que te después de haber protagonizado tantas telenovelas siempre que tu nombre estuviera hasta arriba ¿qué te ofrecen ahora? ¿por qué no has vuelto a hacer telenovelas? es que no me han ofrecido papeles que de alguna manera yo entiendo que bueno la dama joven es la gran protagonista pero también hay de telenovelas como Amores Verdaderos que era una protagonista joven y una protagonista madura entonces si yo no soy una protagonista madura a mi el público no me va a perdonar no me lo va a aceptar me va a decir uy qué horror ya chafió etcétera etcétera entonces ¿por qué aceptaste esto? ¿no? ya eres de relleno porque aparte las redes están tremendas ¿cómo sobrevive las redes? porque justo las redes antes no estábamos acostumbrados a que 850 millones de personas te atacaran tanto o te felicitaran o elogiaran tu trabajo antes tú hacías tu trabajo y sabías que paralizabas México como bien lo dices pero ahora todos los días o te o te ponen cosas bonitas o te ponen cosas muy tristes no yo ni pelo yo la verdad ni hago caso ni mucho menos generalmente siempre me va bien pero como me cuando me atacan pues bueno dejo a los haters que ataquen porque al fin de cuentas es gasolina es gasolina de alguna forma siempre que tengas bien y mal vas a brillar ¿sabes cuánto dura una crisis? bueno bueno y eres caperucita roja pues que no se puede pero esas crisis de haters duran 3 días son rabia yo quería preguntarte Lucía porque conocemos todos tus triunfos tus logros los récords de rating la permanencia son muchísimos años de ser Lucía Méndez pero estoy seguro que también ha habido tropiezos y fracasos claro ¿cómo te levantas de ellos? pues mira me levanto porque tengo hace 10 años estoy en la palabra no vengo de mocha ni me voy a poner como católica fanática pero me ayuda mucho Dios me ayuda mucho estar en la palabra me ayuda mucho tener guías espirituales me ayuda mucho no hacerle daño a nadie me ayuda mucho no envidiar a nadie y me ayuda mucho que cuando me atacan y no les gusta que me vaya bien yo no hago nada entonces como que hay una paz interna en mi corazón hay algo que me da el valor de seguir adelante y de no fijarme puedo decir bueno no me fue bien ni modo yo le sigo pero siempre he sido una guerrera y ahora más que nunca te digo que Dios pero estás consciente Lucía que al momento que uno es una figura pública recibe ataques como recibe también alabanzas o sea es parte del paquete y uno tiene que aguantar y elegir sus batallas sí claro que sí tienes que elegir tus batallas y bueno todo depende de lo que hagas tú has sabido hacerlo eso también todo depende si vas ya asesinas a alguien pues obviamente pero si no les gustó como te diste o no les gustó el papel pues eso son pecata minuta y realmente yo llevo una vida más bien sana familiar con mi nieta que estoy encantada tu nieta te ha cambiado la vida y la pandemia también porque siempre quisiste tener más hijos siempre entonces le mandamos un beso a Pedro tu hijo que es un cuero además y ahora una niñita llegó a tu vida es una bendición mira mi niña mira mi niña que crees con mis ojos los tuyos o los de Diana Salazar los míos cada cuánto la ves cada cuánto la ves la veo cada ocho días a veces cada quince días ahorita ya me vacuné ya tengo como más confianza de ir a verla pero yo la veo bellísima no 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 yo la veo hermosa tiene mis ojos nada más que claros tiene los ojos claros no sabemos si le van a quedar verdes o azules pero tiene así la mirada redonda los ojos redondos y muy fuerte su mirada Lucía pareciera que tu vida está completa con la imagen de esta criatura bella que tenemos en la pantalla ¿te hace falta una pareja? ¿a una mujer tan buscada tan asediada una diva ¿te hace falta un hombre a tu lado? mira es una muy buena pregunta claro que me hace falta un hombre a mi lado claro que no quiero terminar sola pero está de la fregada el hecho de encontrar ahorita una pareja no sé qué está pasando en las parejas oye pero Lucía tú cantabas en los 80 no hay hombre y ahorita la que traigo se te acabó tu fiesta pues ahí está ahora también que por un trozo de chorizo echarse al cerdo completo no no vale la pena no has encontrado una buena pareja es la realidad no he encontrado bueno sí Pedro lo quise mucho y el segundo matrimonio fue verdaderamente mal he tenido novios y tal pero el hombre está como muy aterrado por el mentado empoderamiento de la mujer es que es fácil acercarse a Lucía Méndez sí no soy difícil no soy una persona complicada pero definitivamente siempre tienen un interés en los artistas o que me promueva o que a mí no me ha pasado eso o que me mantenga ándale o que me mantenga a esta edad siempre una mujer empoderada siempre una mujer exitosa bella como tú pues les da un poco de miedo los intimida también sí les intimida pero también es mucho muy difícil en este momento hay una crisis en la pareja hay una crisis en el hombre no sé qué está pasando en el hombre que de pronto ya se fue para allá ¿no? y ya no está acá no sé si me entiendes sí 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 también muchos ya se aceptaron ya se aceptaron muchos que ese es el que son gays muchos lo aceptaron y además ves un cuero hermoso ay que me encanta le decía el otro día a mi comadre Dulce es gay comadre ay no bueno para hacer amistad nada más yo los amo ya sé es broma Lucía es un placer tenerte nos engalanas el programa ya la vas a cortar eres una leyenda del entretenimiento en México no te vas te quedas venga la alegría que es tu casa y por favor ven lo más que puedas muchas gracias Lucía Méndez sigue con nosotros estamos de fiesta teniéndote aquí querida Lucía formas parte de nuestra historia y de nuestra vida las páginas del espectáculo no se escriben igual sin tu nombre así que hemos preparado estas imágenes que estoy segura te van a evocar muchísimas cosas nos vemos la primera claro me encanta a ver ahí estás Lucía ahí está la imagen voltea mi primera comunión mi primera comunión imagínate ¿qué te recuerda Lucía? mi primera comunión mi madre mi padre mis hermanos siempre fuimos una bueno somos una familia muégano hemos sido muy unidos y pues me recuerda el hecho de que mi mamá hice un gran pachangón ese día y la verdad fue como mi primera comunión ahorita platicabas que eres muy creyente durante toda tu vida mantuviste esto no te alejaste un poco no me alejé sino si creía en Dios y todo pero tengo 10 años que entré a la palabra y como que me volví mucho más espiritual mucho más pues mucho más feliz mucho más feliz en mi vida porque antes si estaba con Dios pero no el conocimiento de la palabra ni nada de eso vamos a la siguiente foto don Antonio Méndez mi padre mira que guapo Lucía si muy guapo que fibras te mueven ese corazón ay pues mi papá imagínate un hombre ingeniero químico amante de la música clásica un hombre excepcionalmente sano deportista enamorado muy perdidamente de mi mamá porque mi mamá también era universitaria era este contador público y mi papá era un hombre pues de Guadalajara muy conservador me traía cortita y pues bueno mira mira mi mamá una mujer la más importante quiero pensar de tu vida hermosa mi madre mi bella gorda mi madre hermosa una mujer inteligentísima una mujer que los primeros 10 años de mi carrera los dirigió ella una mujer extraordinariamente bella no es por nada pero mi mamá y mi papá eran hombres tener una presencia física muy impactante pero no estaban involucrados con lo artístico a ti no nada tú fuiste la primera bueno ella si quería ser artista pero no la dejaron no la dejó mi abuela doña Marta siempre te acompañaba era como tu compañera en todos los momentos profesionales si me acompañó y en los momentos profesionales siempre estuvo ella nunca era de estar en cámaras o de protagonizar como decía Ernesto Alonso tu mamá es una mujer muy diferente es una mujer que quiere que triunfes tú pero no está haciendo su publicidad de ella vamos a verte ahora con tu hijo de bebé y un padrino muy especial ay Lucía tú lo elegiste de padrino si yo le guía a Juan Gabriel porque era mi cuate lo conocí mucho porque me dio una canción de siempre estoy pensando en ti porque nos hicimos muy amigos me iba a comer a su casa cuando Juan Gabriel no era tan famoso cuando estaba cantando esa de no tengo dinero iba a su casa le lloré cuando se casó Valentín me dio un alma en pena canciones muchísimas en ranchero toda la base ranchera de mi carrera fue Juan Gabriel hasta que pasé a Camilo Sesto entonces yo le pedí a él que fuera el padrino de mi hijo y Patricia Ortiz Monasterio por el lado de Pedro que fue la madrina Lucía y Pedro Antonio en tu vida porque tenemos más imágenes con tu hijo ¿cómo te marcó? las estrellas de pronto no querían tener hijos para que no afectara eso su carrera mira esa foto mira ese chiquito que te cambió la vida Lucía de tres años ahí sí pues no yo siempre quise tener un hijo yo siempre quise tener familia y Pedro Antonio vino a hacer para mí todo realmente Pedro Antonio me motiva es mi hijo es talentoso es productor es creativo me ayuda en lo que lo que él me dice siempre tiene toda la razón no es porque le eche porras pero sí tiene mucha intuición mucha sensibilidad talento produce entonces te da toda la confianza del mundo exactamente me da toda la confianza del mundo te guía también ¿no? me guía me aconseja me cuida y pues yo la verdad estoy muy orgullosa de tener ahí a mi hijo Pedro Antonio como hijo la verdad a continuación vamos a ver una imagen que seguramente te va a traer muchos recuerdos son tus hermanos Lucía uno de ellos ya no está con nosotros Carlos Carlos ya no está él es Abraham mira que flaco estaba Abraham dice que antes era galán que ahora es galón este pero sí mi hermano Carlos que también murió murió él y a los 10 días murió mi mamá entonces fue un momento muy difícil para mí estaba yo destruida pero te digo que Dios me ayudó mis mis guías espirituales me sacaron adelante y pude seguir la vida pero los dos estaban muy enfermos también eran gente que comía mal aquí viene el problema de comer la reflexión la reflexión de comer mal les gustaba mucho pues sí los antojitos y esto y yo le recriminaba mucho a mi madre eso pero nunca me entendió Carlos igual y pues bueno los dos murieron de pues sí del estómago y de cosas así porque de alguna manera no comer bien es lo peor vamos a cambiar completamente de tono a ver no sé si son temas más alegres pero vamos a verte ahora en una foto con Luis Miguel ay Lucía ya cuéntanoslo todo por favor como hemos oído es verdad que Luis Miguel te dijo que tú eras el amor de su vida bueno mira yo definitivamente este comadre ya me meten en camisa de once varas esto lo sacó Javier Rion en el libro porque Betty Pino me acompañó ese día que yo vi a Luis Miguel once años después o sea yo salí con él tenía diecisiete que yo no sabía que tenía veinte a los veintiocho años mesita para platicar conmigo le dije no me estoy divorciando no quiero nada sí quiero hablar contigo y llegué y primero me reclamó obviamente muchas cosas y dentro de lo que me dijo fue eso entonces Betty Pino lo oyó y lo puso en un libro Luis Miguel te lo dijo Luis Miguel me dijo para tu ego me acuerdo muy bien y hasta yo me quedé así me dijo eres el amor de mi vida y yo ¿qué? ¿cómo que para mi ego Miki? sí para tu ego imagínate a los veintiocho años y aún hoy por hoy no había una sola mujer que no muriera por él definitivamente pero ¿y él para ti? ¿un gran amor? fue realmente sí lo que hice sí fue muy agradable para mí pero yo me detuve mucho por la edad porque yo le llevaba años él tenía diecisiete y yo tenía treinta y uno sí estaban en momentos de su vida diferente imagínate pero tú te imaginas a Lucía de treinta y uno y un año Pato por supuesto que fuiste el amor de su vida Lucía si ahora estás guapísima a los treinta y uno seguramente también claro para todo qué hombre no quería estar contigo también ¿no? así como las mujeres con él eso es muy lindo de alguna manera sí tenía yo mucha suerte con el sexo masculino y nos llevábamos muy bien fue padrísimo y lo publicó Betty Pino sí con toda la traición del mundo porque él le pidió que métete en el cuarto ahí quiero hablar con ella no lo vayas a decir no es decir nada ni quiero que sepa nadie y al final de cuentas acabó publicando en un libro Betty Pino que sacó yo casi me doy un ataque pasó el tiempo y pasó la vida y ahora que veo el libro de oro pues lo escribe Javier León que es el escritor de Luis Miguel y me atrevo a comentarlo porque fue una vivencia muy linda en mi vida fue una vivencia maravillosa que él me dijera a los 28 años eso que fuera no solamente era una atracción física sino que nos llevábamos muy bien nos reíamos mucho este había una compenetración como te puedo explicar de las de las energías las maneras de ser nos divertíamos muchísimo él estaba muy chavito este no traía un bagaje todavía fuerte de su vida y realmente yo lo agarré en su mejor momento ay Lucía y también a ti eres una gran mujer gracias por abrirnos un poquito de tu corazón no se va no se va Lucía no se va va a bailar va a competir contra el Capi en Gánale al Capi a un rato nos va a cantar también estamos muy emocionados en Gánale al Capi que le voy a ganar a Capi seguro le vas a ganar como entrenando pero tú le vas a ganar empiecen a votar para que gane Lucía es una competencia de baile ya verás oh caray Laura gracias gracias Lucía ayer les dijimos aquí en Venga la Alegría que el niño prodigio estaría con nosotros y nos iba a preparar un ritual para traer el dinero let it go let it go la pobreza pero antes de todo acuérdense que estamos en el mes de mayo en el mes de María en el mes de la madre y tantas cosas que están pasando justamente anoche lo que sucedió aquí en México quiero que se conecten pidiendo mucho por el país pidiendo tantas cosas maravillosas con siete flores de diferentes colores y una velita azul para atraer la paz especialmente para este país así es gracias y entonces ahora vamos después que hagamos la meditación le pedimos todo a la virgencita no entramos aquí a traer la buena energía del dinero que nos está haciendo mucha falta en estos tiempos venga vamos ya tienen las cosas en su casa que les pedimos ayer me imagino pero si no lo pueden hacer hoy o mañana cualquier día vamos a repetir aquí tenemos el basil te acuerdas de ayer albahaca y esto es perejil muy bueno para atraer el dinero y que usted va a hacer en su casa esto lo va a poner aquí en la licuadora vamos a hacerlo ya lo tenemos hecho lo pone aquí todo le echa agua y lo va a batir miren esto que yo estoy haciendo aquí eso la magia de la televisión ya lo tenemos hecho la magia de la televisión ya está hecha aquí estamos un poco solamente el perejil el perejil con la albahaca todo lo verde y fresco todo fresco entonces usted lo pone en esta agua entonces aquí va a ponerle el ajonjolí y usted va siempre acuérdense que cuando ustedes estén haciendo esto ponga su mente positiva no tengan personas negativas al alrededor y concéntrense en la abundancia en atraer la suerte entonces el ajonjolí así como es mucho y son chiquititos tú dices que así venga el dinero hacia mí y lo pones en tus manos lo haces así y también este es la canela que la vamos a hacer de dos tipos tanto así la vamos a poner ahí adentro tres rejitas y en polvo y aquí yo lo ligue también con nuez moscada que la tenemos aquí ya debaratadita la pones aquí esto parece como un dulce pero no es es muy delicioso es muy importante que nuestra cabeza esté concentrada el poder de nuestra mente atrae todo exactamente es un conducto para atraerlo exactamente entonces cuando tienes todo ahí esto lo vas a poner a hervir a hervir con suficiente agua póngalo en una olla grande que le puede dar para toda la familia y que vas a hacer vas a tener tu casa bien limpiecita bota todo lo que nos sirve todo lo que está acumulado limpia yo recomiendo limpiar con amoníaco de al fondo hacia afuera sacando todo lo malo y después este zumo bien caliente lo cuelas con un colador y lo echas de la puerta hacia adentro y tú dices que así venga la abundancia la suerte la prosperidad lo echas limpiando limpiando después que la casa te limpia y le pones perfume el que tú usas tú le echas tu perfume pero esto es después de hervido puede echarle un perfume o tres me gusta trabajar con tres diferentes fragancias o si tiene perfume del dinero perfume de atracción que lo puede conseguir en las botánicas después que haga eso guarda un poquito te bañas y te lo unges después que te bañas hacia arriba y tú dices que así venga la suerte la prosperidad a mi vida y así lo usa para toda tu familia y lo tienes ahí y cada vez que te baña te junto un poquito y tú dices este día va a ser de suerte hoy yo voy a traer todo ese dinero que venga la lana que venga la alegría y como tú lo dices que venga la alegría y el dinero exacto vienen juntos exactamente es bien importante nuestra cabeza concéntrense por favor y de qué sirve que quieras algo que no sientes que mereces entonces también hay que saber que lo merecemos claro que sí y lo más importante cuando usted haga esto agradezca agradecer es lo máximo usted agradezca por todo lo que tiene y por lo que le va a llegar y cuando le llegue ese dinero haga una obra claro puede regalarle algo a alguien que lo necesite totalmente si agradeces las cosas siguen llegando se abre un espacio para que lleguen las cosas lindas gracias niño prodigio por este ritual maravilloso let it go let it go let it go venga la alegría Dios en mente amén claro con Dios todo y sin el nada sin el nada yo quiero abundancia quiero abundancia pero entonces gracias por todo lo que nos va a llegar y hay una cosa si me cae abundancia porque voy a seguir la receta del niño prodigio les invito a ustedes un chesco que abundante mejor que abundante hay que decretar hay que decretar lo que queremos hay que decretarlo ok mejor les voy a decir algo hemos tenido aquí a Lucia Méndez hemos podido platicar con ella hemos conocido aparte parte de su historia de su familia pero que nos falta que nos cante que nos cante nos encanta escucharla cantar y esto se llama se te acabó tu fiesta Lucia Méndez bravo bravo te queremos un chico dos uno cuando pensabas que iba durar creías que no te iba encontrar con una tipa fácil de atrapar con la botella de tequila la mitad como ella sé que tienes otras por ahí y pobrecita no les cumples Miami mejor ya vete a la fregada que tú no vales nada que te aguanten en tu casa esto llegó hasta aquí maldito aventurero vete a tomar el agua otro florero pero sin llorar te falta madurar tengo muchos esperando por mí tu fiesta se acabó no pago ni un centavo para ver tu show si miro hacia otro lado dos o tres de ahí ya me los escogí no caben en mi mundo los buenos para nada te cuento tres uno, dos, tres pa' que te largues de aquí como ella sé que tienes otras por ahí y pobrecita no les cumples Miami mejor ya vete a la fregada que tú no vales nada que te aguanten en tu casa esto llegó hasta aquí maldito aventurero vete a tomar el agua otro florero pero sin llorar te falta madurar tengo a muchos esperando por mí tu fiesta se acabó no pago ni un centavo para ver tu show si mires de otro lado dos o tres de ahí ya me los escogí no caben en mi mundo los buenos para nada te cuento tres uno, dos, tres pa' que te largues de aquí si mires a otro lado dos o tres de ahí ya me los escogí no caben en mi mundo los buenos para nada te cuento tres uno, dos, tres pa' que te largues de aquí ¡Bravo, Lucía! ¡Gracias! pero señor nos encanta que estés aquí gracias nena esta canción se te acabó tu fiesta trae dedicación ¿o no? claro a quien como a quien a toda esa gente que lastimas o sea ya sea hombre o mujer llega un momento en que te dan ganas de decirle vete de aquí hasta aquí papacito hasta aquí papacito se acabó tu fiesta se te acabó el 20 se te acabó el 20 claro está divina me encanta la canción ya la podemos bajar de todas las plataformas claro que si están todas todas las plataformas está en YouTube el video y estamos muy contentos con la respuesta de la gente a se te acabó tu fiesta yo creo que le queda es una es una canción como de diversidad le queda a un hombre a una mujer le queda a la comunidad le queda a quien sea el hecho de sentir este sentimiento por supuesto te quedas con nosotros Lucía Méndez viene mucho más le vas a ganar al GAP y esto es Venga la Alegría y esto es